Con el patrocinio de Impala Términas Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo y contempla una gran variedad de fauna y flora La región del Magdalena Medio y Barranca Bermeja más precisamente son puntos en los que el enigma de que todo es petróleo es una forma de pensar que ha venido cambiando John Jairo Flores, un empedernido por la naturaleza, trabaja día y noche por el cuidado del mismo Desde muy joven he estado enamorado y muy sensibilizado con el tema de la naturaleza Eso me llevó a conocer gran parte de nuestro territorio, gran parte de Colombia los diferentes ecosistemas desde las nieves perpetuas en las zonas de glacial hasta los manglares en las costas pasando por los páramos, pasando por toda la selva húmeda Grandes avances se han realizado en Barranca Bermeja y la región y este hombre sabe que la lucha por la protección de la fauna y flora es un trabajo diario En nuestra ciudad están en el epicentro de la llanura luvial del Magdalena por eso somos el Magdalena Medio y por eso somos la capital del Magdalena Medio por lo tanto nuestra ciudad es el corredor de especies acuáticas, de especies de fauna, de aves, de mamíferos y de muchas otras especies que acompañan estos corredores y la biodiversidad en Barranca Bermeja tiene un alto valor ya que son los últimos relitos boscosos que quedan en el Magdalena Medio y hacen una gran conectividad a través de nuestro país Para este hombre la problemática de la fauna y flora es una prioridad no solo para los entes oficiales sino un compromiso de todas las personas de la ciudad y el mundo La ausencia de fauna repercute en problemática ambiental La ausencia de bosque repercute en ausencia de agua y cuando nosotros no tenemos agua nos empezamos a sentir de que realmente cambiamos el ecosistema El mensaje es a que primero como seres humanos nos demos cuenta y reconozcamos la biodiversidad de la fauna silvestre como un actor presente que debe estar cualquier solución que generemos nosotros a las situaciones ambientales debe reconocer la fauna silvestre Los animales y las plantas seguirán contando con la protección de esta persona que desde el anonimato realiza un trabajo por seguir ayudando única y exclusivamente al mejoramiento del planeta Con el patrocinio de Impala Terminals